Entonces, ¿qué color? No, 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 no. Paso de ellos. ¿Ninguno de ellos? Te suena a Otegi, ¿verdad? ¿Otegi, el vasco? Sí, me suena. ¿Qué pasa con él? Se juntó con unos cuantos, se curaron un camino para la paz y fueron a por él. La mierda de siempre. Juzgado y condenado. Su culo blanco lleva ya seis años en el taleo. Los de rojo lo metieron allí. Y los de azul lo mandarían al puto Guantánamo. Lo mismo de siempre. Eso me recuerda a la movida que tienen también con los catalanes. ¿Qué quieres decir? Que los catalanes quieren independizarse. Y ni los rojos ni los azules van a dejarles. ¿Y qué pasa con los naranjas? El de naranja es también catalán, pero si te digo la verdad, haces más español que un chotis. Con ese no podrán decidir una puta mierda. Bueno, pero me has dicho que los de morados sí que quieren que decidan sobre su futuro. No. Estos la flipan diciéndote algo que es jodidamente imposible. Para eso tienen que convencer a los azules, rojos y naranjas. Y tío, eso no va a pasar. Ya te digo yo. Oye tío, ¿me estás diciendo que los morados venden algo que es completamente imposible en España? Sí, tío. A eso voy. Entonces estamos jodidos. Estos dicen que van a permitir decidir, pero luego dicen que son la garantía de la unidad de España y que decidirían todos por los vascos y los catalanes. ¿Comprendes? Es el mismo puto mensaje que los de naranja y los de azul, solo que un poco más tragable. ¿Has oído hablar de los de Bildu? Que si he oído hablar de Bildu. Yo inventé la puta marmota de Bildu. ¿Y qué decía? ¿Y tú qué? Entonces votas a los del partido del negocio vasco. Estos solo quieren el dinero. ¿Tú qué harías? Pensar en la gente. ¿Aquí se vota? Joder, sí. Venga, va. ¿Cuándo se vota? Este jodido domingo. ¿Y a quién vamos a votar? Bildu. ¿Bildu? Sí, joder. ¿A quién si no? ¿Tú crees que eres jodera? Estoy deseando verlo. ¡Bildu! ¡Bildu! ¡Bildu!